Yo quiero ser un héroe Que toda la gente se crea Que tomo solo vino del peor Que soy un bolchevique Que no me importa el dinero Y que me gusta mucho el rock and roll ¿Le diste alguna vez el informe Nunca Más? No, todavía no Pero debería de lanzarlo, sin duda Registran 8.960 desaparecidos Casi 9.000 Hombres, mujeres, niños Seguramente son muchos más Pero es algo que nunca vamos a saber la cantidad real ¿Te imaginas 9.000 pares de zapatos? No, creo que no podría Entonces ¿Te imaginas lo que serían 9.000 cuerpos Uno al lado del otro? Digo, ¿no? Capaz Que una cantidad de personas De esa magnitud Las puedo imaginar vivas En una plaza En una calle En la cancha Pero no de otro modo Bueno, mira Yo estoy haciendo unos cálculos Intenté pensar 9.000 cuerpos Acostados Uno al lado del otro Poniendo siempre La cabeza de uno Contra los pies del otro ¿Te imaginas más o menos La... O sea, la distancia Que podríamos llegar a cubrir No La verdad que no es una imagen agradable Para pensar ¿Y quién te dijo que el mundo es agradable? ¿Estuviste alguna vez en Buenos Aires? ¿Conocés sus cases? Casualmente sí Hace dos años Por la URO Hasta que me volví Bueno, mira Supongamos que ponemos El primer cuerpo Entre medio de ¿Viste? Los dos granaderos Que están en la puerta del Congreso Bien Y de ahí Vamos hacia el oeste Siempre con la cabeza de uno Contra los pies del otro ¿No? ¿Te imaginas? La distancia que cubrimíamos No, ni idea Entonces ¿Me seguís en el paseo? Sí Lo sigo Bien Bordeamos el monumento Belgrano Seguimos Cruzamos la pirámide de Mayo Pasamos por La catedral Su antorcha Seguimos por el Cabildo Y vamos hasta la 9 de Julio Y siempre Con la cabeza de uno Contra los pies del otro ¿Vos sabés que Para Para el cálculo que yo hice No tomé en cuenta Ni las plazas Ni las bocacallas Así que Preferís pares O impares Lo que usted disponga Serán impares entonces Dejamos atrás la municipalidad Crucemos por Perú Y seguimos Y hay negocios Y más negocios Y siempre Con la cabeza de uno Contra los pies del otro Llegamos hasta la 9 de Julio Seguimos avanzando En la primera pasoleta Tenemos La estatua de las dos mujeres Las que representan La sabiduría y la virtud Seguimos adelante Tenemos La caricatura Del Quijote Seguimos por la avenida de Mayo El Pensador Las Fuentes Las Palomas El Congreso Vamos por Rivadavia Siempre Con la cabeza de uno Contra los pies del otro Casas de automotores Casas de automotores Las bocas de subte Todo eso que representa Una sociedad civilizada Y Seguimos Por Rivadavia Y ahí tenemos Ya calles con Con nombres ilustres Y seguimos Y más negocios Y más negocios Hasta que llegamos Hasta el 11.600 De Rivadavia Ya casi a una cuadra De General Paz Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y No O sea Todo ese tramo No cubre lo que son 9.000 cuerpos ¿Me saíste? Sí Te saí La verdad que Una imagen difícil de evocar ¿No? ¿Y sí?